¿Te gustaría quitar al jefe de gobierno o a cualquier gobernante que no cumpla con su deber? Hoy no lo puedes hacer. De eso se trata la revocación de mandato que proponemos para la constitución de la ciudad. Que los que no sirvan, se vayan. A menos que vayas a votar este 5 de junio y quitemos a los gobernantes que no sirven. O a lo mejor, así te gusta la ciudad y no vas a votar. Pero en el PAN estamos seguros que contigo lo haremos mejor. Vota PAN en la nueva constituyente. Vota PAN en la nueva constituyente.